Ahora sí, para sueños de campeones, ¿cómo está? Hola, bien, bien, bien. Bueno, ahí está, un saludito. Y bueno, una remontada, ¿no? Una remontada, muy simpita, pero hemos remontado y hemos ganado. Sí, sí, sí. Es lo que más importa. Sí, al final la garra resurgió, ¿no? La garra. Y perdón los gritos de la hinchada que quieran escuchar.